con el cala jugando con mi pie le mando saludos a julio césar méndez que fue el que me mandó esta alerta este de un sismo a este en tonalá no a mí no me llegó no me llegó la alerta de 6 live alert e incluso ahorita ya me está llegando las las alertas pero nada más de twitter no creo que haya meditado que me avisara la aplicación y de hecho después este fin de semana lo tuvimos bastante tranquilo no hubo no hubo sismos ni nada así que bueno este no estos no creo que estos normalmente no se sienten por acá pero este no se sienten no se sienten e incluso la captura de imagen que les voy a dejar de portada de este de este vídeo va a ser este la del celular de nuestro amigo julio césar así que bueno hay no vean al gato bañándose pero bueno ya saben este vamos a comenzar la semana vamos a ver qué tal nos va y pues bueno nos vemos en los escombros cala diles chao a tus fans chao